Bueno, este es el primer San Fermín que celebramos como gobierno en esta legislatura y hemos querido recuperar este pequeño encuentro también entre los gabinetes del gobierno y también los periodistas que nos acompañáis en nuestro día a día. Bueno, quería desearos que disfrutéis de las fiestas. Yo creo que todos teníamos muchas ganas de un San Fermín. Además, son el inicio de todo el periplo de fiestas de todos los pueblos de Navarra. Como digo, que las disfrutéis, que os reencontréis. Todo con respeto, por supuesto. Fiesta tiene que ser compatible con respeto y con convivencia. Y también quería aprovechar para agradecer a todos los equipos de gobierno. La verdad que no está siendo una legislatura fácil. Una legislatura con muchísimo trabajo añadido al que ya teníamos. Entre pandemias, inundaciones, incendios y ahora, bueno, la guerra de Ucrania. Pero yo sí que os quiero lanzar un mensaje. Mirad la trayectoria que llevamos. Hemos sido capaces de sacar las cosas adelante. Y no tengáis ninguna duda de que vamos a seguir sacando las cosas adelante. Solamente echando la vista atrás. Y todo lo que hemos llegado a hacer, esa es la confianza que necesitamos para seguir adelante. A pesar de todas las incertidumbres que tenemos encima de la mesa, que no son pocas. Así, confianza, trabajo, ánimo. Como digo, que disfrutéis de las fiestas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo vuestro trabajo. Y, bueno, pues ánimo para lo que nos queda. Y también agradecer a los compañeros, compañeras periodistas. Digo compañeros, porque como digo, nos acompañáis en nuestro día a día. Que podáis también compatibilizar el trabajo con las fiestas y que disfrutéis. Así que, gracias y felices fiestas a todos. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernoa.